¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo, ya se están conectando y bueno, pues qué les puedo decir, me da muchísimo gusto verlos, me gusta mucho saludarlos y estoy viendo quiénes se están conectando ya y bueno, pues tenemos sin duda una cantidad buena ya de gente que está uniéndose, estoy aquí, perdón, porque ya saben que aquí estamos como hombre orquesta, por aquí un saludo muy grande a mi querida Antonia Lozano, también Irene se está uniendo, estoy tratando de poner aquí los mensajes, Irene Capel nos está viendo desde España, Javier Yauger también desde Cataluña, qué gusto y bueno, pues aquí mi querida Antonia Gustavo Hernández, un saludo, muchas gracias, siempre le gusta ver tus videos, bueno, pues muchísimas gracias, Arturo Pérez nos está viendo, dice que de la manera que la fotografía no acabó con la pintura, ah, ya empieza, ya empieza a salir aquí la discusión, ya empieza a salir la plática de qué va a ocurrir con la inteligencia artificial, vamos a ver, aquí vamos, Fabio también nos manda saludos, Joan Espina, Carlos Enrique, saludos hasta Guadalajara, Marta Jaquette, también muchos saludos hoy, pues como siempre, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí conectados en este capítulo de Oscar en Fotos Live, hablaremos de el libro de la semana, hablaremos de Celufotos, tendremos noticias, pero el plato fuerte, ya saben, es la inteligencia artificial, así es que no se desconecten, por aquí, por aquí vamos a andar, qué les parece si vamos rápidamente a la cortinilla, para no tardarnos mucho más. Pues aquí estamos y me da mucho gusto que Eric nos está saludando desde, nos está saludando desde Puebla, también quien anda por aquí, mi querido Jesús Leal, un abrazo fuerte, saludos a Argentina, saludos a Lima, que también nos están viendo, saludos a la comunidad fotográfica y melómanos, sí, desde luego, hasta Barcelona también, Pablo Acuña, muchos saludos, muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues qué les parece si vamos a las noticias, porque se va a poner interesante. Pues aquí estamos y la primera noticia es esta, creo que todos utilizamos de alguna manera Lightroom, Adobe y demás, pero hay una alternativa, eso no es la noticia, la alternativa es Darktable, esta aplicación es muy parecida a Lightroom, de hecho, es una aplicación que ha ido mejorando notablemente, es open source y es gratis, lo cual hace que se ponga muy bien, pero fíjense que aquí tenemos un asunto y es que muchas aplicaciones open source, el gran problema es que a veces no vemos qué está ocurriendo, perdón que aquí me dio algo extraño, por aquí se metió una gráfica que no hacía falta, pero lo importante aquí con el Darktable es que este software open source, a veces el open source tiene dos desventajas, una, que no es muy amigable por un lado y por otro lado que no está muy pulido, que es como que se le ven las costuras de repente al software open source, pero déjenme decirles que el otro problema es la actualización, a veces este software, el software open source abierto, gratuito, no es actualizado todo lo que podría o debería, pero Darktable tiene la enorme ventaja de que sí, sí se actualiza y acaban de anunciar la versión 4.2.0, donde tiene un montón de nuevas ventajas, un montón de nuevas funcionalidades, creo que vale muchísimo la pena echarle un vistazo a darle una oportunidad a Darktable 4.2, porque pues para empezar no sale gratis, lo cual eso es buenísimo. Lo segundo, porque es un software que sus desarrolladores claramente se han preocupado por estarlo actualizando y que la comunidad que se mete en el open source lo está haciendo, la verdad es que muy bien. Entonces ahora resulta que tenemos un montón de funciones nuevas, módulos nuevos de transformación de pantalla Sigma, nuevos algoritmos en el modo de reconstrucción de resultado, el modo de instantánea también lo rediseñaron completito de PAPA, algunas cámaras registran información ahora correctamente en el EXIF, entonces fíjense nada más qué importante, qué interesante que estas actualizaciones van haciendo que es un software vivo y se llegan a hacer, y esta no es que lo hagan cada mil años, no, se están haciendo actualizaciones continuas. Bueno, pues entonces esta fue nuestra noticia de, déjenme quitar esto, esta es nuestra noticia de Darktable, bájenla, lo pueden descargar, es gratuita, búsquenla en Moodle, búsquenla en Google, en cualquier buscador que tengan y lo van a encontrar, que se pone muy interesante. Rápidamente nos manda saludos Mercedes desde Argentina y muchos saludos porque está en nuestro diplomado de fotografía artística, también saludos hasta Valladolid, muy rápido, y dice Humberto Antonio que es el que él usa, bueno, pues si no tienes la última versión es el momento de descargársela porque está muy bueno, efectivamente, no solamente es gratis, es libre, o sea, es maravilloso, se puede meter mano, se puede agregar, se pueden hacer cosas. También por aquí dice, Nissan dice, por mi parte eso de gratis no me cuadra. Bueno, pues sí, aunque no lo creas, sí que es gratis y pues esa es una ventaja importante. Bueno, dice Eduardo que tú lo trataste de instalar en Mac, ahora está funcionando en Mac, está funcionando en Linux y está funcionando en Windows, entonces puede ser que ahí habría que revisar. Ah, dice que por no tener suficiente espacio en el disco, bueno, pues sí, eso es natural, si uno no tiene espacio, pues no puede hacerlo. Por aquí también nos dicen siempre la inteligencia artificial está bajo la soberanía de la inteligencia natural. Vamos a seguir platicando de eso porque de eso viene nuestra siguiente noticia. Fíjense que Adobe se ha vuelto ahora de nuevo un poco noticia y no en un muy buen sentido, porque el problema que tenemos es que pues está recolectando datos sin el permiso de los usuarios. A ver, sí y no, ojo, porque sí tiene el permiso, porque nosotros le otorgamos ese permiso. Sin embargo, no es un permiso tan claro ni tan explícito. Es decir, cuando uno tiene las configuraciones de Adobe, ahí le aparece una opción que dice que puede analizar nuestras fotografías. Si por ejemplo utilizamos Adobe, si utilizamos Adobe Cloud Services, va a analizar nuestras fotos, va a ver nuestras fotos y las va a analizar. Y eso, déjenme decirles que tiene muchas implicaciones. Eso no está sencillo. Eso implica que puedan estar utilizando nuestros contenidos privados y eso habría que preguntárselos, porque simplemente si alguien hace fotografía, por ejemplo, si alguien hace fotografía de bodas y tu cliente no quiere que sean analizados su imagen, por ejemplo, Adobe ya está analizándola automáticamente. Entonces, aquí yo lo que les recomendaría es que se desactive. Como pueden ver, aquí se tiene la opción de desactivar esa opción y hay que, si uno no quiere que se vea violentada la privacidad, pues hay que desactivarla. Y de hecho, esto ya ha generado protestas. Ustedes ya lo saben, ha habido muchos artistas que se están quejando de la inteligencia artificial y además se están quejando de que se están utilizando nuestras imágenes para meter bases de datos, para generar inteligencia de este tipo sin nuestro consentimiento. Y eso a mí me parece que no está bien. A mí me parece que debe de haber un consentimiento informado y no nada más dejarlo así al aire. Debemos realmente de estar con cuidado con el uso que se da de nuestra información. Vamos a ver qué nos dicen por ahí algunos queridos amigos. Mi querido David Álvarez Planas ya se incorporó. Mi querido David, un abrazo enorme hasta Barcelona. También por aquí Eli Barrantes nos está viendo desde Costa Rica. Dice, sí, esto está demasiado extremo. Pues sí, entonces hay que desactivar esa opción. Por aquí Mariana también nos dice, claro, así cualquiera hace imágenes con mis fotos. Ese es el problema. Entonces, claro que esta es una de las caras obscuras de los problemas que puede tener el tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues antes de que se me olvide y antes de seguir, déjenme recordarles que para mí es muy importante la posibilidad de que se suscriban al canal. Si no lo han hecho, muchos de ustedes ya están suscritos, pero si alguien no se ha suscrito, por favor, suscríbase. Me va a dar mucho gusto que nos sigan. Apoyan mucho al canal cuando ponen un like, cuando comparten, porque realmente ustedes ya lo saben. Lo he dicho muchas veces, pero yo soy de la filosofía de Roberto Carlos y estamos a punto de llegar a los 50 mil suscriptores. Eso me va a dar muchísimo gusto. Ojalá que ya muy pronto estamos rozando los 49 mil y yo creo que ya prontito vamos a tener 50 mil suscriptores. De modo que nos vamos acercando a mi sueño de la filosofía de Roberto Carlos, que es yo quiero tener un millón de amigos. Ya lo saben. En el libro de la semana les traigo algo que a mí me gusta muchísimo, que es hablar de la narrativa. La narrativa es una parte muy importante porque está inscrita en el corazón. Entonces, bueno, aquí lo importante es que podamos saber cómo contar historias con nuestras fotografías. Pero no es algo nada fácil. La narrativa, bueno, a mí tuve la suerte de hacer una maestría en narrativa y producción digital en la Universidad Panamericana y les puedo decir que el tema de la narrativa no es nada fácil. De hecho, doy clases de nuevas narrativas audiovisuales en el posgrado de la Universidad Panamericana. Y entonces hablar de narrativa tiene sus implicaciones. Y vean nada más, este libro que les traigo hoy es sobre eso, sobre narrativa. Y me encanta. Les doy rápido los datos. Este se llama Contexto de Narración en Fotografía. Este es de María Short, de Editorial Gustavo Healy. Anda costando por ahí de los 520, 30 euros. Pero más que hablar de esa ficha técnica, déjenme platicarles que este libro me gustó mucho por dos razones. Primero, porque tiene un capítulo que está dedicado a los signos, símbolos. Es decir, es un capítulo de semiótica. Aquí no habla mucho, no dice, en el capítulo dice, no dice semiótica. Pero la semiología de la imagen es muy importante en la narrativa. Ayuda mucho. Habla de los temas, que también ese es otro gran asunto. Y fíjense que otra cosa que me gusta muchísimo de este libro, que no suele incluirse mucho, déjenme buscarlo por aquí, a ver si lo encuentro, es el capítulo de el texto. ¿Por qué? Porque muchas veces me preguntan, oye, ¿le puedo poner pie de página a mis fotos? ¿Qué puedo hacer? Voy a interrumpir esta transmisión por un mensaje urgente en este momento. Y es que me están mandando saludos mi Claudia amada de mi corazón. Perdónenme, pero les mando un beso con todo mi corazón. Gracias por conectarte. Y continúo. Continúo después de ese anuncio fundamental. Y es el texto. Fíjense que el texto es algo que a veces corremos el riesgo de platicar nuestras fotografías en lugar de mostrarlas. Decían mis maestros, show, don't tell. Es decir, muestra, no digas. Y este libro me gusta mucho porque habla muy bien sobre el texto, sobre cómo acompañar, cómo evitar ser redundante. Y eso me parece que es crucial. Es importantísimo el poder entender cómo balanceo en mi narrativa las imágenes con los textos, con los títulos. Es un libro que la verdad me gusta muchísimo. Este libro, les quiero confesar que tiene un pequeño problema. Y es que no es tan fácil, fácil de conseguir. Yo lo he estado buscando en varias librerías en México. El mío ya no es muy nuevo, la verdad. Este es de 2013, de hace 10 años. Uy, qué barbaridad. Pero déjenme decirles que aquí una clave importante de esto es que en este, en este, este libro lo pueden conseguir online en la editorial Gustavo Gili. Y es bien fácil. Buscan gustavohili.com y ahí lo pueden comprar. Y se, y se está distribuyendo a todo el mundo. Lo pueden comprar en España, lo pueden importar a México. Entonces, es un libro que yo se lo recomiendo mucho. Es un libro que va a servirles mucho para poder entender cómo contar historias, cómo contar relatos. No me quiero repetir, simplemente el libro de la semana vale mucho la pena. Y, vámonos a lo que sigue, que les va a gustar, que son las celufotos. Bueno, por aquí Mariana nos dice que le encantó este libro, pero un poco caro para los argentinos. Sí, caray, es que nos están matando los tipos de cambio. Y los libros están encareciéndose muchísimo. Por aquí, ¿qué nos dice Iván? Iván, desde Buenos Aires, compré mi tarjeta blanco y negro y gris, el ajuste blanco. No puedo creer la diferencia entre el modo automático y el custom setup. Perfecto, eso es buenísimo. Bueno, vamos a ver. Por aquí, Marlium Jamir, también un cordial saludo. Muchísimas gracias. ¿Quién más por ahí? Buenísimo. Dice, Gilly, deja bajar online, lo cual también es importante. Qué bueno que lo mencionas, Mariana. Gustavo Gilly, podemos comprarlo y leerlo. No necesitamos el ejemplar físico y vale mucho la pena. Entonces, déjalo en la cajita de abajo del título, por favor. Bueno, ahí está. Por ahí, fíjense que ya lo había hecho, pero por algún motivo no funcionó. Bueno, pues aquí vamos a dejarme nada más quitar rápidamente este mensaje, porque nos vamos a nuestro capítulo de Celufotos. A ustedes les gusta mucho hacer fotografías, a todos nos gusta hacer fotografías con el móvil, pero les quiero dar una pequeña idea. Resulta que cuando nuestra cámara mide la luz, trata las cámaras de los teléfonos de ver cuál es lo que para la cámara es una exposición correcta. Cuánta luz. Y a veces nos miente. A veces hace cosas un poquito extrañas la cámara cuando subexpone o sobreexpone. Se va a las altas luces. Entonces, ¿cómo controlar esto rápida y fácilmente? Pues buenas noticias. Sin tener que meternos en ningún modo extraño, sin tener que activar modos profesionales ni nada. Lo podemos hacer tanto en iPhone como en Android. Déjenme, les voy a enseñar un par de videítos que tengo aquí. Ahí tenemos esta foto. A esta foto la hizo mi amadísima Claudia. Esta foto es maravillosa, me encanta. Bueno, si nosotros presionamos donde está nuestro sujeto y lo dejamos presionado, vamos a ver que nos aparecen un solecito, tanto en Android como en iPhone. Y funciona esto no solamente en los teléfonos tope de gama, en los más sencillitos funciona. Se presiona donde está ese solecito y se mueve a la izquierda o a la derecha en Android y arriba o abajo en iPhone y nos funciona muy bien para controlar la exposición y podemos bajar la luminosidad, subirla de una manera muy rápida, muy eficiente, sin meternos a modos profesionales. En nuestro modo automático de toda la vida funciona perfectamente. Y entonces yo creo que esta... ¡Ay! Me voy a mover a este lado, perdón. Me parece que es una posibilidad increíble, súper interesante, súper sencilla de poder controlar la exposición, subexponer, sobreexponer sin morir en el intento. Entonces, este es nuestro tip del día de hoy de Celufotos. Y vámonos rápido a algunos comentarios. Déjenme guardar esto un segundito y vamos a ver por aquí qué nos dice. Nos dice Roberto Valle, saludo desde Ecuador. Una sección donde comenté fotos de... cuando comentas fotos de seguidores... ¡Ah! ¡Qué interesante idea, Jonas! La voy a tomar nota. Creo que sí sería una sección interesante el platicar de las fotografías de ustedes. Entonces, pues claro, con mucho gusto. Si quieren, vamos a ver cómo armamos una buena dinámica. Pero déjenme planearlo, pero creo que vale la pena hacerlo. Por aquí dice... Siento decir que el libro está agotado en la página editorial. Bueno, pues si no, búsquenlo. Creo que para mí es importante que puedan encontrar los libros, pero bueno, desgraciadamente a veces salen de circulación y bueno, pues así ocurre. Por aquí vamos a ver... vamos a ver aquí... Ricardo nos manda desde Barcelona. Un abrazo grande. Bueno, vámonos a nuestro tema del día de hoy. No me quiero enredar mucho. Vámonos a hablar de la inteligencia artificial. Bueno, pues para nadie es un secreto. La inteligencia artificial ha llegado a la fotografía y está generando una revolución y no necesariamente en el mejor de los sentidos. Quiero reflexionar con ustedes esto muy rápidamente y quiero presentarles esto que tengo aquí. Déjenme ver si puedo agregar mi pantalla para que puedan ver lo que estoy haciendo y diciendo. Ahí estoy. Bueno, pues la imagen sintética. Esto es una investigación que estoy haciendo para la Universidad Panamericana sobre imagen sintética e inteligencia artificial. Y yo lo que me pregunto es ¿el futuro o el fin de la fotografía? ¿Se va a ir la fotografía porque ya hay inteligencia artificial y hay toda esta fotografía sintética? Vamos a platicar de eso. Fíjense que antes que nada quiero platicarles de este concepto que se llama éxfrasis. Es una palabra griega, palabra dominguera, que dice que la éxfrasis es eso, una representación verbal. Es platicar las fotografías para no complicarnos mucho. O sea, si yo les digo, ahí veo a Oscar con un micrófono, con unos anteojos y tiene puesto un suéter café. Eso es éxfrasis. Describir una imagen. Entonces, la descripción verbal o literaria de la imagen es muy importante porque la pregunta es esta. Cuando nosotros hacemos éxfrasis, estamos describiendo una imagen. ¿Pero podríamos crear una imagen a partir de una descripción? Sí, claro que ustedes ya saben que sí se puede. Ahí tenemos una imagen de William Klein que se llama pistola número uno, gun number one, de Nueva York, 1954. Y ahí les pongo la éxfrasis en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque la voy a aplicar a un motor de inteligencia artificial para que esa misma descripción nos genere una imagen. A ver qué ocurre. Eso lo vamos a ver al final de esta presentación que les estoy diciendo en este momento. Pero entonces, ahí tenemos, la éxfrasis es una foto con grano, en blanco y negro, en vertical, de unos niños que están jugando. Uno tiene una pistola. Ahí la tienen. Entonces, esta éxfrasis nos puede servir para hacer éxfrasis inversa. Es decir, crear imágenes a través de una descripción. ¿Y cómo se hace? Se hace a través de lo que se conoce como los GANs. ¿Qué es un GAN? Es un Generative Adversarial Network. No me quiero complicar porque es una cosa francamente compleja. Pero es un algoritmo de inteligencia artificial que a través de texto, con una base de datos, pum, ya estaría ahí. Entonces, con esto, la sintografía tenemos como una clave importante de hacer imagen sintética a través del texto. Y aquí tenemos algunos motores, motores de imagen. Entonces, hay algunos que están cerrados, como Google Imagen. Pero Dali está abierto al público y a mí me han permitido empezar a hacer experimentos. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de éxfrasis inversa, donde se dice la pintura de un zorro sentado al estilo de Monet y genera esta imagen. Yo hice esta fotografía hace algunos años, en el 2014, hace casi 10 años, de un indígena wirraritari. Entonces, alimenté el motor con mi descripción y esto fue lo que me arrojó. ¡Wow! Interesante. Pero hoy por hoy, el catálogo de IKEA, el 75% son imágenes hechas con CGI, con computación. No son fotos. Y yo quise hacer una éxfrasis inversa para mostrar esto. Bueno, pues déjenme decirles que los resultados que me dio Dali con esta descripción que puse a la izquierda, les digo que la puse en inglés porque no lo entiende en español, desde luego, no está nada mal. Fíjense, otro tema. Amazon vende más de 12 millones de productos. Y eso significa que hace un promedio de 6 fotografías por producto, mínimo necesita 72 millones de fotografías. ¿No sería más barato generarlas con inteligencia artificial? Bueno, pues aquí está la éxfrasis y aquí está el resultado. Pero como pueden ver, el resultado se ve raro. El resultado no es, está muy lejos de ser perfecto. Aquí hice otro experimento donde puse una descripción de una fotografía al estilo de McCurry, etc. Y vean nada más. Aquí es donde podemos tener nuestro, aquí es donde podemos tener este ejemplo de éxfrasis, donde no funciona bien en los rostros. Los rostros quedan espantosos. Y este no es el único caso. Este es otro experimento que hice. Dije, bueno, a lo mejor se confundió con los datos que le puse. Voy a poner algo que sí tenga en la base de datos. Y los resultados también siguen siendo, vean nada más, los rostros horrorosos. Bueno, pues entonces voy a meter esta descripción de esta fotaza, de esta fotaza de William Klein, a ver qué nos arroja Dali. Y esto fue lo que hizo. Esta es la fotografía que hizo a partir de la descripción que yo le puse. Vean nada más. ¿Supera a William Klein? La respuesta es no. Entonces, ¿vamos a desaparecer los fotógrafos? ¿Cómo afectan las GANS a la fotografía? Pues ya hay toda una revuelta, porque ya se vendió en Christie's una obra hecha con inteligencia artificial en 400 mil dólares. Luego ya hubo quien ganó un concurso de arte y todo el mundo se le fue encima porque utilizó herramientas de inteligencia artificial. Pero déjenme decirles que no estamos solos, no somos los únicos que vemos nuestra profesión en peligro. Médicos, programadores, escritores, pintores, ilustradores, todos estos son trabajos que ya de alguna manera han estado en peligro por la inteligencia artificial. Pero todavía no nos desplazan. Entonces, yo quiero retomar, y con esto casi quiero terminar, Wilhelm Flusser, en este libro maravilloso, chiquito, pero maravilloso, que algún día lo voy a traer del libro de la semana, que es Hacia una filosofía de la fotografía, él dice que el fotógrafo es como un funcionario, un funcionario, alguien que hace que funcione la cámara. El propio Picasso dijo de una manera muy, muy certera que no le gustaban las computadoras porque no sabían hacer preguntas y no solamente dar respuestas. Entonces, yo creo que la clave va a estar en cómo utilicemos nosotros a estas tecnologías. Yo no creo que nos desplacen, yo no creo que sean algo que se vaya, que no podamos nosotros tener trabajo debido a esto, porque todas estas tecnologías funcionan con fotografías, con fotografías previamente hechas, con fotografías humanas. De modo que, recuerden, ya siempre digo este adagio latino, ex nihil nihil ofit, de la nada, nada nace. Y entonces, no podemos pretender que la inteligencia artificial nos pueda sustituir. Bien, pues no hay que tenerle miedo, como bien dice aquí Mariana, sino que hay que saber utilizarla, hay que saber cómo vamos a definir lo que nosotros queremos. Los rostros no los define, se supone que por temas de privacidad, pero no es cierto, porque también he metido imágenes de animales, exfrasis de koalas, etcétera, y también lo hace muy mal. Entonces, yo creo que la cosa no nos van a desplazar pronto, y yo creo que la pregunta clave no es si la inteligencia artificial nos va a poner en peligro o no, sino cómo y para qué podemos nosotros utilizar la inteligencia artificial. Me parece que ahí está el meollo del asunto. Amigos, gracias por haberme seguido, nos vemos en nuestro próximo episodio, ya tendremos oportunidad de seguir platicando, tomo en cuenta todas sus sugerencias, y les mando un saludo muy grande. Gracias por estar en este en vivo, cuídense mucho. Bye. Bye.